La Secretaría de Salud de Antioquia reveló que el departamento está cercano a alcanzar los 300 suicidios este año. Según las cifras de la Asamblea Departamental, en este 2022 se han suicidado seis niños menores de 11 años. Llevamos 294 casos de suicidio. La salud mental en Antioquia está pasando por un momento complejo, teniendo en cuenta las cifras de suicidios. Aunque el año pasado cerró con 483 casos, las cifras del 2022 preocupan a las autoridades. Las primeras causas que observamos en los suicidios, que representan alrededor del 60%, están dadas por problemas familiares, intrafamiliares y además por rompimientos de pareja. En la Asamblea de Antioquia alertaron sobre el deterioro en la salud mental de los jóvenes, reflejado en diferentes casos de suicidios reportados este año. Es que estamos hablando que la mayoría de los afectados son personas jóvenes, inclusive tenemos casos de seis niños de seis, siete años que se suicidan en Antioquia y eso es una situación supremamente delicada. Este año han registrado seis suicidios de niños menores de 11 años. El Valle de Aburrá es la subregión donde la gente más se quita la vida, seguido por el oriente, el suroeste y el norte del departamento. El Valle de Aburrá es la subregión.